Música Hombre energético y de pocas palabras, Carlos Reina del Campo obtuvo un lugar destacado en la política argentina durante 40 años, entre los años de 1927 a 1934 y de 1952 a 1958. Elegido democráticamente, pero teniendo una política represiva. En 1877, Carlos Reina del Campo nace en Linares. En 1900 se ingresa a la escuela militar. En 1903 forma parte de la misión militar en El Salvador. En 1908 es ascendido a la capitán del ejército. En 1909 regresa a Chile y es destinada al regimiento de cazadores. En 1912 ingresa a la academia de guerra. En 1916 es nombrado oficial de Estado Mayor. En 1909 asume como prefecta de policía en Inquique. En 1921 asume a la mayor directora de la Escuela de Caballería. En 1924 encabeza los movimientos militares. En 1925 ganan las elecciones presidenciales. En 1927 es nombrado Misterio del Interior y vicepresidenta de la República. En 1927 Carlos Reina del Campo es electo a la presidencia de la República. En 1929 es Inmantado de Lima entre Chile y Perú. En 1931 Carlos Reina del Campo renuncia a la presidencia. En 1938 se presenta a las elecciones presidenciales con el apoyo de la Alianza Liberadora. En 1942 se presenta nuevamente a las elecciones presidenciales. En 1952 Carlos Reina del Campo se electo a la presidencia por segunda vez. En 1960 falleció en Santiago. En la que encontraron dictadura al gobierno de Ibañez fue porque él censuró los medios de comunicación en la que nadie podía expresarse mal sobre el gobierno de Ibañez. O sea que si alguien decía algo malo tenía que cerrar el canal. Y él también empezó a deportar gente, deportar a gente hacia otros países o también deportó a gente a lugares aislados. Ibañez del Campo, apoyado por el Partido Democrático del Pueblo y las adhesiones de múltiples pequeñas organizaciones o movimientos ibañistas de formación reciente. Con este símbolo por divisa, la escoba, pretende barrer con los males que aquejan al país. En estas elecciones las mujeres también emiten su voto, ejerciendo por primera vez su derecho a elegir presidente de la República. Y el elegido es el general Carlos Ibañez del Campo por una mayoría de votos que asombra aún a sus propios seguidores, 46.79%. Fue un dictador. ¿Y por qué? Porque su medida fue en regresión y trató de implementar a toda costa su ideología. ¿Fue un dictador o tuvo una política de orden? Fue un dictador. ¿Por qué? Porque a pesar de que su gobierno fue electo, impuso su política de una forma corrupta. Trece años en el poder, los radicales son derrotados en la elección de 1952. La ley del campo empezó en 1927 y terminó en 1931, la cual se caracterizó por la reforma de los opositores políticos, la cual quería lograr el orden público y también quería ver el restablecimiento de la autoridad. El testimonio es que nos resaltan y dan paso a esta política de dictadura. La ley del campo empezó en 1931,